Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides y me rompe mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompe mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides